Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Mi nombre es Luisina Álvarez, soy profesora de Educación Especial y hace 10 años que trabajo con chicos con trastorno del espectro autista. En realidad, el objetivo de la charla fue hacer una... hicimos una primeramente en Lobos, es detección precoz y tratamiento de niños con trastorno del espectro, ya que, bueno, como bien explicamos en la charla, hay una incidencia, ha aumentado y esto se debe a que, bueno, hay un diagnóstico más certero en cuanto al diagnóstico según el DSM-5. ¿A qué se debe ese aumento que ha habido? No se sabe, no hay una causa, se dice que es un trastorno neurobiológico, se nace con autismo, no es una enfermedad, esto lo que quede bien claro, no es una enfermedad, sino es una condición de vida. Esta charla fue dirigida principalmente a docentes quizás de jardines, de diferentes establecimientos educativos. Exactamente. En realidad, bueno, si ustedes presentaron la charla, hubo abordajes para profesionales, hubo para padres y hubo para colegios. Y en realidad, donde más se puede visualizar una primera etapa temprana es en los jardines maternales y en los jardines de infantes. Es por eso la importancia que se tuvo para tener en cuenta que asistan docentes de nivel inicial y del nivel primario. Bueno, ¿y cómo tiene que trabajar un docente en ese sentido cuando se encuentra con un alumno que los indicios que le indica, ¿no? También que ese chico es autista. Bien. Por empezar, bueno, como comenté, cuanto más conozco a ese alumno y más sé de cómo procesa la información, de cómo aprende, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, mejores oportunidades de aprendizaje le va a brindar la escuela. Entonces, nosotros como equipo siempre orientamos al conocimiento de este alumno, tener en cuenta todo eso. Y no solamente el docente que lo va a tener durante el ciclo lectivo, sino todos. Todos somos parte de la institución. El equipo, el directivo, el cocinero, el preceptor, el celador, el portero. Entonces, todos debemos conocer el funcionamiento de ese alumno con esa condición para ofrecerle las mejores oportunidades de aprendizaje e inclusión. ¿Las instituciones lo tienen en cuenta eso? Es difícil. Recién esto, hay una nueva resolución donde se está dando mucho auge al tema de la inclusión. A veces encontramos escuelas, trabajamos en diferentes distritos de la zona, hemos encontrado dos escuelas que son muy abiertas, muy flexibles, incluso horas, y a veces la realidad que otras no tanto. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo en esto de la inclusión y que las escuelas puedan entender que este alumno va al colegio más allá de aprender contenidos académicos, se aprenden otras cosas que son esenciales para la vida y poder funcionar como sociedad. Y siempre digo, hay que tener empatía con esa familia que tiene este hijo con esa condición que es para toda la vida. Y no tratar de obstaculizarlo, sino todo lo contrario, poder ayudar a esa familia a elegir la mejor escuelidad para su hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.